Amigas y amigos de SUAISPE, estoy aquí para ayudar a comprender cómo se pone en marcha el plan de acción que es la herramienta que desde SUAISPE hemos pensado que estos días que estamos más encerrados en casa pueda facilitar la incorporación de hábitos más saludables que nos acerquen a esa alimentación saludable que para nosotros es una de las cinco claves de la salud. Todos tenéis colgados en la página web la propuesta para que podáis desarrollarla e ir haciéndola poco a poco a vuestro ritmo. Os explico cómo procederíamos. La primera parte sería señalar uno de los objetivos que quiero implementar esta semana. Mi propuesta, mi recomendación sería que trabajéis un objetivo cada semana para realmente que ese objetivo se integre, se incorpore, que forme ya parte fundamental de nuestra base y de nuestros hábitos de alimentación. En primer lugar haríamos el paso uno que es señalar en las tablas que os hemos facilitado uno de los objetivos. Yo si os parece os pongo un ejemplo de algo que realizaría. Por ejemplo, si yo me propusiese como objetivo para esta semana empezar todas las comidas con un crudo, señalaría ese objetivo, empezar las comidas con un crudo. El paso dos sería poner en marcha el plan de acción. Entonces el primer paso es definir el objetivo. En positivo, primera persona y lo más detallado posible. Entonces, por ejemplo, en mi caso sería yo, Amalia, quiero conseguir o quiero lograr empezar a lo largo de esta semana todas las comidas por un crudo, bien sea una ensalada o una manzana. Lo siguiente, ¿cuánto valoras conseguir este objetivo? ¿Cuán importante es para ti? Numeraríamos del 1 al 10 la importancia que tiene para cada uno conseguir este objetivo. ¿Qué beneficios lograrías al introducir este objetivo, al lograr este objetivo? Creo que hasta ahí está bastante claro. En el punto 4 serían las acciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones concretas para incorporar este objetivo? En mi caso, que estoy pensando empezar todas las comidas por un crudo, sería lo primero, tener alimentos crudos, bien sea ensaladas, bien sea manzanas o fruta fresca en mi casa. Segundo objetivo, o segunda acción, perdón, podría ser planificarme en concreto un menú semanal que me ayude por escrito a tener en cuenta que el primer plato a lo largo de la comida y de la cena siempre va a ser un crudo y así en el objetivo que vosotros planteéis. En el punto 5, ¿cómo vas a hacer para acordarte de esta propuesta? Pues en mi caso yo he pensado que me pondría un post-it en la nevera o en la cocina, en algún lugar visible que me recuerde este objetivo que estoy trabajando toda esta semana. ¿Qué obstáculos pueden surgir? Pues evidentemente ahí hay variedad, desde que me despiste, desde que se me acabe la intendencia, bueno, diferentes obstáculos que cada uno podéis desarrollar. Lo siguiente sería cómo los vas a salvar, qué acciones concretas, qué te va a ayudar cuando ese obstáculo, ese impedimento se ponga en acción, no perder el tiempo o no evadirte pensando, qué me ayudaría o vaya, con esto no había contado, que tengamos un poco previsto posibles obstáculos, impedimentos y cuál es la acción que nos los va a ayudar a salvar. El paso siguiente, ¿cuánta confianza tenemos en conseguir este objetivo? Puede ser que tenga mucho interés en el objetivo, pero mi confianza en conseguirlo no sea tan alta. Proponemos valorar del 1 al 10. Si la valoración es un 6, sería interesante plantearme qué necesitaría para de ese 6 subirle un poco más, porque la confianza que tengo en lograrlo, en lograr el objetivo que me estoy planteando no es muy grande en mí. ¿Qué necesitaría? ¿Qué me ayudaría a subir esa puntuación? Entonces, muchas veces, volver hacia los comienzos del plan de acción y revisar todo lo que he ido proponiéndome es interesante, porque ahí muchas veces encontramos la respuesta que nos ayuda de ese 6 inicial a subirle a un 7, un 8, un 9. Y sobre todo, ¿quién va a apoyar tus esfuerzos? ¿Quién te va a apoyar como recurso externo para implementar este cambio en tu manera de alimentarte para acercarte a esa alimentación sana? Espero que disfrutéis de esta propuesta, que con todo el cariño desde su AISPE os hacemos llegar a vuestra casa y cualquier cosa, pues os ponéis en contacto con nosotros, que como siempre, en la medida de nuestras posibilidades, iremos respondiendo a vuestras peticiones. Un gran abrazo y hasta la próxima. Un gran abrazo y hasta la próxima.